La Universidad Miguel Hernández impulsa un sistema inteligente de apoyo a la decisión para distribuir de forma óptima los test rápidos frente al COVID-19. Por ello, hoy en nuestro tiempo de entrevistas, hablamos con el investigador de esta iniciativa, el profesor de la UMH, José Luis Sainz Pardo. Asimismo, destacamos que el nivel de seguimiento de las asignaturas de la Facultad de Ciencias Experimentales es igual o superior durante el confinamiento. Y por último, nos hacemos eco de que los españoles pasan una media de 11 horas al día mirando dispositivos electrónicos, hecho que puede conllevar a la fatiga visual. Por ello, el profesor de la UMH, Jorge Alió, nos dará una serie de recomendaciones para evitar este tipo de fatiga. La distribución de test masivos para la población es uno de los temas más controvertidos que ha surgido a raíz de esta crisis sanitaria derivada por el COVID-19. Por ello, los investigadores del Instituto Universitario de Investigación, Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández, José Luis Sainz Pardo, José Valero y Juan Francisco Mongue, han impulsado un sistema inteligente de apoyo a la decisión para contribuir de forma óptima a los test rápidos frente al COVID-19. Por ello, para conocer con más detalle esta investigación, hoy hablamos con el investigador de este proyecto, José Luis Sainz Pardo, al que saludamos ya. Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, Remedios, y buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, pues encantado de que me hayáis invitado a exponer nuestro proyecto. Bien, sabemos que los test masivos son un recurso escaso, pero José Luis, queríamos conocer en qué parámetros se basan para repartir estos test de una forma eficiente. Sí, bien, el sistema de ayuda a la decisión que hemos diseñado realiza dos cosas, fundamentalmente. Primero, a partir del histórico de datos que tenemos de detectados, de personas detectadas con contagio de coronavirus, realizamos lo que es un modelo matemático, que lo ajustamos, y entonces ya tenemos modelizado, por así decirlo, lo que es el histórico, el pasado de la evolución del coronavirus, y a partir de ello podemos echar al modelo, digamos, hacia adelante, y así ver su evolución hacia un futuro, y preguntarnos, bueno, ¿qué sucedería si aplicamos, por ejemplo, mil test masivos en la ciudad de Elche, o en la de Valencia, o 500 en Torrellano, o 1500 en Alicante, lo que sea, hacernos preguntas de ese tipo, y ver entonces cómo la aplicación de estos test frenaría el avance de la enfermedad en función de la distribución de los mismos que realizamos. Bien, antes de abordar con más detalle cosas concretas de este sistema, queríamos conocer qué situación fue la que les propulsó para realizar este proyecto. Claro, bueno, hemos visto cómo en Corea del Sur y Singapur, entre otras cosas, la detección rápida mediante el empleo de test masivos ha sido fundamental para mantener, como se dice hoy en día, aplanada la curva del coronavirus, es decir, para frenar el avance del mismo. Entonces, la pregunta fue, bueno, si quisiéramos aquí, en la comunidad valenciana o en España, el coger y aplicar test masivos para frenar el coronavirus, la cuestión de fondo es importante porque, ¿cómo distribuyes esos test? ¿Qué número de test aplicas en cada población? Si tienes, imagínate, 100.000 test para distribuir los próximos 30 días, ¿cómo los distribuyes en cada una de las comunidades de las poblaciones de la comunidad valenciana con la finalidad de frenar el virus? Pues la pregunta es compleja y, matemáticamente, hay mucha combinatoria y nuestros modelos y nuestros sistemas de previsión tienen mucho que aportar en este sentido. Bien, el hecho de qué número de test hay que entregar por la población es, dicho de una manera muy banal y muy reduccionista, el objeto de su sistema. Pero si lo he entendido bien, José, este sistema también puede estimar el número de contagios en una población, si no me equivoco. Sí, lo puede estimar, pero siempre y cuando no varíen las condiciones que tenemos. Es decir, ahora, por ejemplo, se habla del desescalamiento, ¿de acuerdo? Vamos a pasar, pues si no pasa nada, la próxima semana o en las próximas semanas, de la fase 0 a la fase 1, aquellas comarcas de la comunidad que aún no han pasado. Lógicamente, ahí van a cambiar las condiciones, entonces el comportamiento del virus no va a ser igual. Bien, nuestro sistema puede valorar esos escenarios, no solo eso, sino que se autoadapta en función de cómo van cambiando las condiciones. Imagínate que de golpe se decide confinar toda una población o como se hizo con toda España en la declaración del estado de alerta. Pues en ese momento nuestro sistema es capaz de autoajustarse para prever estos cambios que están habiendo y de esta manera efectivamente predecir con relativa eficacia lo que es la evolución de la pandemia en cada población, incluso en cada código postal. Siempre va a haber también una componente aleatoria o de azar y todo esto se contempla porque el sistema se va, digamos que, retroalimentando día a día con los nuevos contagios que van surgiendo, las nuevas muertes, etcétera. Todo eso se va suministrando y el sistema va él mismo también graduándose y autocorrigiendo sus predicciones si es necesario. Me comentaba fuera de micros que están llevando a cabo para difundir el sistema de la decisión, de la, sí, a la decisión, perdone José Luis, una serie de actividades. Sí, bueno, lógicamente creemos que aquí tenemos una herramienta más porque toda herramienta es bienvenida y según observamos, pues tanto ahorramos contagios como finalmente salvamos vidas empleando esta distribución de test que proponemos, este sistema de apoyo a la decisión y por lo tanto estamos en contacto, por decirte un par de ejemplos, con la Agencia Valenciana de Innovación, donde hizo una llamada a, digamos, proyectos innovadores en la lucha del COVID, presentamos el nuestro y este miércoles, mira, precisamente en Distrito Digital se va a hacer, digamos, el acto de presentación de aquellos proyectos que han sido seleccionados y nos enteraremos de si el nuestro ha sido seleccionado de entre todos, de entre los más de 300 proyectos que han participado en esta llamada. Desearles mucha suerte para que obtengan este reconocimiento, también darle las gracias por demostrarnos que las matemáticas no solo resuelven problemas, sino ayudan a salvar vidas y de nuevo muchísimas gracias por atendernos al investigador del CIO, José Luis Sánchez Pardo. Muy bien, Remedios, muchas gracias y gracias por haberme invitado.